Última jornada del juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. En la lectura de las conclusiones definitivas, el fiscal del caso ha solicitado una rebaja de un año para la autora confesa, Monserrat González, su hija Triana Martínez y la policía local Raquel Gago, y ha ofrecido varias alternativas al jurado para que sean condenadas. Inicialmente la petición eran 23 años, por asesinato y tenencia ilícita de armas, por lo que pasaría a 22. La segunda opción serían 15 años para Gago y Triana por cómplices de asesinato y la última, seis años de prisión para la gente como encubridora. Los abogados de la hija de la víctima, su pareja sentimental y el letrado que ejerce la acusación popular en nombre del PP se han sumado a la petición de la Fiscalía. Entre las dos se retroalimentaron de esa inquina hacia Isabel Carrasco. Es decir, Triana es la inductora. Si no es por ella, no hay asesinato. El fiscal se planificó fríamente, se asesinó salvajemente, se encubrió con total maldad. Todo para ello se estaba justificado. Sin necesidad de abrir el bolso, sabía que el revólver estaba allí, sabía que había estado con Triana Montserrat minutos antes del asesinato, sabía que había estado aparcada con su coche, sabía que había dado Triana, que había hablado con ella, que le había dejado un bolso en el coche. Si lo hubiera dado, esto se lo cree alguien. Esto no se lo cree ni un niño pequeño de Viverón. El fiscal ha llamado la atención del jurado sobre la incongruencia de las declaraciones de las acusadas y ha advertido que desde el principio quedó claro que Montserrat ha querido asumir toda la culpa para exculpar a las otras dos acusadas. También se ha referido a la ausencia del letrado de Raquel Gago, que desapareció el pasado 27 de enero, lo que obligó a que el juicio se suspendiera y ha solicitado que se justifique porque de no hacerlo habrá incurrido en un delito.